El mundo del hilo lo descubro un día que yo vi en la televisión unas hilanderas que estaban hilando. Yo sabía que en cabanas rural hacían afiada de alá. Entonces dije a mi marido, vamos a dar una vuelta para desconectar un poco. Y aquello me enganchó. El proceso de transformación es precioso. Y que dices, bueno, que de aquí salga una artesanía, a mí es lo que me engancha. Para mí la lana es un proyecto de vida. Soy la proveedora de lana. Yo certifico que la lana es autotona gallega. Tiene que seguir una trazabilidad y no se puede ni mezclar. En las piezas sí, pero en origen ni en los hilados no. La lana es maravillosa, maravillosa. Es rústica, no es una lana merina fina, es rústica. Pero es que es nuestra lana donde siempre se tejió con ella. Yo no lo veo como negocio. No lo veo a decir, venga, sí, vamos a hacer ganar dinero. No, no, no. Lo vemos como decir, nos divertimos, lo pasamos bien y sacamos unas cosas preciosas. La lana está considerada como residuo 3. La lana no se puede enterrar, no se quema, no se destruye. Nuestra labor es rescatarla e intentar valorizarla por medio de la artesanía. Nosotros hacemos nuestros hilados artesanales y nuestras piezas artesanales. Queremos que sea una economía circular donde del granjero llegan los artesanos y vuelvan. Y ese es nuestro proyecto. Cuando hablas y ves a otros ganaderos, defienden su zona, sus árboles, sus cortezas, entonces tú también aprendes a decir, vale, nuestra costa, nuestras algas, nuestras conchas de las rías. Realmente es bárbaro poder decir, vamos todos juntos y adelante.